Pamela Franco se adueña de las cosas de Pamela López y se luce manejando su camioneta en el norte. A Pamela Franco no le importa quitarle el marido a Pamela López, sino también de adueñarse cada vez más rápido de todas sus cosas, incluida su camioneta. Y es que este fin de semana la cumbiambera estaba cantando en una discoteca en el norte de nuestro hermoso país, donde el público no dejó de gritarle CUEVA mientras Pamela Franco se disponía de hacer su show, a lo que la cumbiambera reveló que ella iba a llamar en exclusiva al futbolista prácticamente confirmando su romance clandestino. Pero ojo Pamela, que no se te olvide que eres la trampa. Sin embargo, lo que más causó indignación en todos los presentes, es que Pamela Franco manejaba la camioneta de Cristian CUEVA y de Pamela López, y es que este exclusivo auto está al nombre de la un pareja de esposos. Sin embargo, la Franco ya se adueñó de Menda Mionca. ¿Es acaso que no tiene vergüenza subir a la camioneta familiar de Cristian CUEVA y Pamela López? Ah no, nos olvidamos que Pamela Franco es bien cara dura. La Tarazona revela que Cristian Domínguez es su presente y hablan sobre encargar otro hijo. La conductora de Préndete, Carla Tarazona, comentó que le agrada que Cristian Domínguez se haya referido a ella como su presente, sin embargo, aclaró que están llevando las cosas con paciencia y no tienen apuro en oficializar. Me parece lindo que él piense así, que sienta que yo soy su presente. Cuando uno aporta felicidad sana a la persona que quieres, pues te sientes feliz. Me gusta que Cristian viva su presente al máximo con su familia. Lo veo sereno, con mucha paz y mucha tranquilidad. Nada lo perturba. Comenzó diciendo Carla Tarazona, revelando que ella está curando las heridas de su pasado. Todo con paciencia, nada nos apura. No queremos que nuestro presente se me logre. Tenemos una relación de amigos, padres y compañeros. No lo presionen ni me lo apuren, sino lo mando por un tubo. Cristian es mi presente, pero todo paso a paso y con cuidado. No hacemos daño a nadie, sigo creyendo que las personas mejoran. Comentó Carla Tarazona, pero ante la pregunta si es que volverían a encargar otro hijo, esto fue lo que dijo, no, ya no queremos más hijos, finalizó diciendo la conductora, empréndete.